Distancias Puesto que ha sido y sigue siendo a pesar de 20 años tan popular y querido por mi pueblo y porque tiene un lugar muy aparte en mi vida Distancias Cuando me dijo el corazón afuera frente a la reja carcelaria y espera inútilmente verte tu consuelo pensé eso que piensa aquel que la mirada tiene hundida en la noche de la nada y quiere ver el cielo Cuando la larga ausencia llenó con su presencia en inhóspitas playas extranjeras un recuerdo de infancia esa extraña fragancia que suavexalan las nocturnas eras o aquel manso ruido de la vesilla que abandona el nido bien de la hoja al árbol desprendida bien del viento en los auces del camino o del riachuelo el paso peregrino entre la suave arena ennegrecida o ese fantasma del presentimiento que nos llega en el viento y nos hace mirar por la ventana cual si un alerta el corazón sintiera y sintiendo pudiera ver escrita en la noche la mañana mi corazón solía gozar la epifanía de las cosas lejanas muy cercanas beber su poesía y no sufrir la fría soledad de las cosas tan lejanas suerte que juega el ágil rapacillo al corazón sencillo que sabe amar humilde y bravamente nunca estaré yo preso en enemigas manos tan opreso que no aspire mi pecho libremente e ilumine el oscuro y salte sobre el muro y al campo de mi patria raudo vuele a donde monte el potro la lomada y en la flor rociada el zumbador revuele más he aquí la muralla la reja la metralla sin alma que vigila entre su espera inútil a la puerta y mi rabia despierta que hacia una fútil decisión oscila nunca ocurriera el pensamiento antes que las cosas distantes habiendo estado otrora tan cercanas el dulce bien amado tan cerca de mi lado forzaranlo a distancias tan lejanas cierto que a este presente no remedia lo ausente dulce imaginación que el bien augura y a la distancia aspira suave esencia no cura esta dolencia sino con tu presencia y tu figura estas distancias de ahora esa ametralladora el caqui sudoroso al fusil recostado y hasta el sol recortado y a ración como bálsamo precioso injurias son que al corazón invitan llaman y solicitan hasta la irracional temperatura pero a mi fe triunfante sostiene lo que amante tu persona a la puerta transfigura y esto pienso esta noche en la princesa la lucha nunca cesa la vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada lo demás es la nada es superficie es moda patria es saber los ríos los valles las montañas los bohíos los pájaros las plantas y las flores los caminos del monte y la llanura las aguas y los picos de la altura las sombras los colores con que pinta el oriente y con que se les pinta el occidente los sabores del agua y de la tierra los múltiples aromas las hierbas y las lomas y en la noche que aterra el trueno que retumba en la negrura penetrar la espesura ver como un relámpago la senda y de un trago apurado el soplo de huracán entusiasmado reconocer las bestias de la hacienda la patria es la hermosura con que yergue su mágica escultura la letra el libro el verso y vestida de gloria verla cruzar la historia hasta la plenitud del universo tomar su cardiograma y ver como le inflama la salud los rubores besarle su bandera soñarle su quimera amarle sus amores pero en la dura prueba cuando la patria abreva de nuestra propia vida en la corriente la patria estremecida que lleve por coraza nuestra vida esa patria exigente que impone su silencio o su palabra y con sus manos labra en la sangrienta masa de dolores a golpes de centella la forma de una estrella un canto de fulgores cierto momento un día tras la muralla fría de la prisión un preso meditará ese juego de distancia entre su mudestancia y el cercano emberezo que al corazón le dice afuera junto a la reja carcelaria espera inútilmente verte tu consuelo y siente como aquel que la mirada tiene hundida en la noche de la nada y quiere ver el cielo cárcel de la princesa marzo de 1951 de la princesa